de la organización de la charla, fue hecho en el IAFE de FUA y eso, introducción, bueno, no pierdo tiempo en eso, la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas es una teoría cuántica relativista, que describe filamentos unidimensionales, o sea, asume eso y en el caso de las supercuerdas además asume que son supersimétricos, que tienen supersimetría y en el espacio-tiempo, estos tienen la propiedad de que en el caso de, si forman una curva cerrada, o sea, todas las teorías de cuerdas tienen cuerdas cerradas, algunas tienen también cuerdas abiertas, no todas, la que vamos a trabajar en esta tesis solamente tiene cuerdas cerradas, el primer, dentro del primer modo que tiene la cuerda, aparece una partícula que se corresponde en su dinámica al gravitón y se puede, en distintos sentidos, no es distinguible de que fuera un gravitón, por lo tanto es una teoría cuántica de la gravedad, porque es cuántica y tiene gravedad, y son teorías que son consistentes y tienen un desarrollo perturbativo a todo orden finito, o sea, cada uno de los términos de su serie de perturbaciones es finito. Existen cinco teorías que son supersimétricas en espacio-tiempo, dentro de las teorías, y dentro de las que son no compactas por lo menos, las mismas están relacionadas por una red de dualidades, que no voy a describir, pero esa red de dualidades hace suponer que todas son parte de una misma teoría que las engloba, que es una conjetura con bastante evidencia en algunos aspectos. Pasamos a la siguiente. La supersimetría, esto que tiene en espacio-tiempo, es una simetría entre bosones y fermiones que extiende a la simetría de Poincaré. La simetría de Poincaré son las traslaciones en el espacio y en el tiempo, y las rotaciones en el espacio y entre... y unas especies de rotaciones entre el espacio y el tiempo, que son los Lorentz-Bust, cambiar del sistema inercial por otro. La supersimetría tiene la propiedad de que el anticomotor de hacer dos supersimetrías y volver, en cierto sentido, es equivalente a haberse trasladado un cacho. El anticomotor de los generadores de supersimetría es proporcional al generador de las traslaciones. La supersimetría, aunque no fue observada experimentalmente, tampoco fue descartada experimentalmente, y podría ayudar a explicar la relación entre algunos acoplamientos y escalas del modelo estándar. Además, vuelve mejor comportados los flujos del grupo de renormalización, y ayuda un poco a cierta unificación entre los acoplamientos del modelo estándar, en caso de extensiones supersimetrías del modelo estándar. La teoría predice la existencia de una torre de estados infinita, porque, bueno, tiene infinitos modos. La versión perturbativa de la teoría de supercuerda tiene 10 dimensiones de espacio-tiempo para su consistencia, para poder relacionarla con las observaciones de nuestro mundo, que tiene 4 dimensiones macroscópicas, las 3 espaciales y el tiempo, es necesario compactificar 6 de las dimensiones, equivalente a tener un cilindro que parecería tener una sola dimensión cuando el círculo es muy chiquito, solo que en vez de tener una línea así, tenés las 3 dimensiones espaciales y el tiempo, y el círculo sería una cosa de 6 dimensiones. El único parámetro libre de la teoría es la escala de cuerdas alfa prima, que es la longitud del cuadrado al cuadrado. La teoría de supercuerda heterótica, perdón, estoy hablando muy rápido, La teoría de supercuerda heterótica es una teoría que tiene en espacio-tiempo supersimetría n igual a 1,0, lo que quiere decir que la supersimetría que es generada por espinores en espacio-tiempo es, tiene una quiralidad definida, y estas teorías tienen un grupo de gauge que es o E8 por E8, o los heteróticos. La E8 por E8, estas son preferidas ambas por motivos feminológicos, en particular la E8 por E8, porque el grupo E8 contiene a varios de los grupos de gran unificación que se consideraban más interesantes candidatos y se consideran más interesantes candidatos a extender al módulo estándar, en cuanto a la parte que no es super simétrica, sino que es el tipo de cargas que hay, y E8 por E8 además permite que se adquirirá la diferencia de si fuera un solo E8 y todo eso. El espectro no masivo de partículas de la teoría viene dado por el gravitón, la dos forma de Calramón, el dilatón, los campos de John Mills asociados al grupo de gauge, el gravitino, el dilatino y el geishino. Están vinculados por supersimetría, la supersimetría vincula cosas con misma masa y misma carga, mientras no esté rota. Si está rota va a vincular cosas de quizás distinta masa en cierto sentido. En este caso vincula el gravitino y el dilatino con el geishino, eso no, con el geishino no, el gravitino y el dilatino con el gravitón, la dos forma y el dilatón, mientras que el geishino con los campos de John Mills, que son los campos de gauge. Ahí está la curvatura del campo de gauge. Si las escalas típicas con las que se trabaja son mucho mayores que la llamada escala de cuerdas, que es la que venía con el parámetro libre este de teoría de cuerdas alfa prima, se puede usar una teoría efectiva de bajas energías en relación a esta energía absurdamente grande que sería la asociada a la escala de cuerdas, que se supone que te daría alrededor de lo que es la masa de Planck, algo que es absolutamente inaccesible para primeras y todo eso. Se puede describir por medio de teoría efectiva de campos y la teoría efectiva de campos de bajas energías se puede describir por medio de un funcional que es la acción efectiva de bajas energías. Un modo de obtener la acción efectiva es por medio de amplitudes de dispersión de la teoría. Es el método que vamos a usar en este trabajo y este método puede determinar de modo unívoco a menos de las redefiniciones de los campos y de las transformaciones de supersimetría la acción efectiva de bajas energías. O sea, una vez fijado cuál es la definición de los campos y cuál es de las transformaciones de la supersimetría queda definido cuál es la acción efectiva de bajas energías si se tienen todas las amplitudes. Un número finito de amplitudes determina solo un conjunto finito de términos de la acción de la teoría no la determinan univocamente para eso se necesitan las infinitas amplitudes que la determinan. Supergravedad heterótica La teoría de supergraden igual 1 acoplada a supergigamils es una teoría supersimétrica que tiene el mismo contenido de campos que la teoría de cuerdas heteróticas en su límite de bajas energías. La parte bosónica de la acción de supergraden igual 1 acoplada a supergigamils es dada por esa acción que es un término como el de Einstein-Hilbert acoplado a un... Esto es en el marco de cuerdas acoplado al dilatón un término cinético para el dilatón un término cinético para el Carl Roman y el término del campo de Gage esta teoría no es consistente a nivel cuántico porque tiene anomalías y su desarrollo perturbativo es no renormalizable y requiere renormalización a la vez. La acción efectiva de bajas energías de la teoría de cuerdas heteróticas además de tener el mismo contenido de campos que... o sea, los campos no masivos porque todos los campos que son masivos son del orden de la longitud de la cuerda a la menos 1 o cosas así y eso lo habíamos descartado por estar en bajas energías tiene además la misma acción en el orden más bajo en derivadas que la acción de supergravedad igual 1 acoplada a la superior Mills como la teoría de cuerdas heteróticas no... de supercuerda heterótica no tiene anomalías y su desarrollo perturbativo es a cada orden finito no requiere regularización ni renormalización catófos ni renormalización estas teorías se dice que brindan una completitud ultravioleta a las supergravedades minimales acopladas a super milles en 10 dimensiones minimales quiere decir en igual 1 que comparten el mismo grupo de gauge que la teoría de supercuerda o sea de 8 por 8 o C32 la acción efectiva permite saber cómo son las interacciones entre los modos no masivos que es lo que nos permite después hacer fenomenología cuando compactificamos la teoría perturbaría de cuerdas contiene contribuciones de superficies de Riemann de distinto número de manijas o sea fera, toro el toro con una manija extra que van como Gs a la menos 2 Gs a la 0 Gs al cuadrado Gs a la característica de Euler en este trabajo nos vamos a restringir solamente a tomar en cuenta la esfera tendría que haber corregido esto en la diapositiva no aparece aparece cortado además de la expansión en superficies en potencias de Gs hay una expansión que es en potencias de alfa prima el que es y lo que vamos a hacer es ver de los términos de la acción efectiva que se corresponden a la esfera términos hasta orden alfa prima no alfa prima cuadrado porque eso no es información que podamos obtener con el método que vamos a utilizar porque por cómo vamos a truncar nuestro análisis se puede extender para obtener o sea no es problema el método es por dónde truncamos nuestro análisis antecedentes a este trabajo Gross Harvey Martínez-Rom 1985-1986 correcciones de alfa prima al sector bosónico de subcura por medio de amplitudes bosónicas de cuerdas o sea solo del sector no masivo bosónico Kai Núñez y Grossloan en el 87 dieron correcciones hasta orden alfa prima cubo al sector bosónico de subcura por medio de las amplitudes bosónicas de cuerdas Sakai y Tani en 1987 además añadieron correcciones a un loop o sea el toro o sea las otras habían sido sobre la esfera y solo sobre el sector bosónico de vuelta amplitudes solo entre bosones orden alfa prima cubo y a un loop o sea hasta Gdc al 0 Bergeo y Fderro obtuvieron algunos de los términos con fermiones en principio o al menos obtuvieron una acción supersimétrica que es su parte bosónica se corresponde a la acción de a la acción que habían obtenido Kai Núñez y Grossloan y en realidad el año pasado no el año pasado en relación a este el año anterior a 1989 1988 había por medio de unas de una propuesta de transformaciones de supersimetría había obtenido una acción y en 1989 con otras propuestas de transformaciones de supersimetría que obtuvieron otra acción que parecería ser más consistente aunque en cuanto a la descripción aunque se sabe que no describe todos los términos que tendría que tener hay un uno de los términos de la acción alfa prima cubo bosónico que no pueden explicar y no se sabe hoy en día cómo supersimetrizar y las dos acciones que habían obtenido eran no equivalentes eso bueno después Peter Vanhoen Westerberg 2001 acción supersimetrizada con fermiones hasta Wolf en alfa prima cubo un loop supersimetría y amplitudes incluyendo amplitudes con geishinos o sea un fermión añadieron ahí un tipo de fermión después hay unos trabajos con devolidad de Bedoya Márquez Núñez y de Lee la acción va requiriendo orden a orden en alfa prima a medida que se va corrigiendo que las transformaciones de supersimetría se les vayan añadiendo términos también en serie de potencias en alfa prima que de modo que se cumpla que la acción es supersimétrica dado que estas transformaciones son supersimétricas o sea aunque se sabe que el álgebra aunque hay un álgebra determinada de supersimetría que es la que cumple esta acción el cómo es que se parametriza la supersimetría entre campos y transformaciones es es cosa que no es por cómo se bueno cerebro el algunas cosas que generan ambigüedades en cuál puede ser la acción y para acciones que describen las mismas físicas por un lado la posibilidad de hacer redefiniciones de campos que a nivel a nivel perturbativo en series de alfa prima y que con esto podemos sacar términos que sean proporcionales a las ecuaciones de movimiento y eso y además está eso de que podría si podríamos definir distintas transformaciones de supersimetría que se correspondieran a acciones que son distintas pero describen la misma física y en realidad se pueden hacer redefiniciones que conectan una con la otra como es un problema complicado desde el punto de vista computacional el cálculo de amplitudes en general estos trabajos se han restringido a un subsector de la teoría el estudio de términos de la acción efectiva hasta orden 1 en potencia de alfa prima por medio de las amplitudes de 3 puntos sobre la cascara de masa a nivel árbol incluyendo las que involucran fermiones no masivos sobre todo lo de incluyendo las que involucran todos los fermiones no masivos tanto los gravitinos como dilatinos y geishinos a nivel árbol no fue realizado previamente y es el objetivo de este trabajo las cuerdas heteróticas la teoría de cuerdas heteróticas tiene como acción de hoja de mundo esta acción aunque puse ahí que ese libre no es una acción libre hasta que hacemos fijados de calibre para que sea manejable la acción los índices están ahí explicados AB son Z o Z barra MUNU van de 0 a D-1 o sea son de índices los ALFB van de 1 a D chiquita el gravitino de hoja de mundo que es el CHI es un tiene que ir alidad positiva en hoja de mundo el XI ALF tiene quiralidad negativa en hoja de mundo el XI MU tiene quiralidad positiva X MU es lo que te da si tenés la hoja de mundo que es la superficie de la cuerda y tenés el mundo X MU como campo o sea esta acción es sobre la hoja de mundo X MU te dice en qué lugar está o sea el vector en espacio-tiempo formado por los X MU te dice en qué lugar está un punto determinado de la cuerda y X MU es un bueno X MU son escalares en la hoja de mundo mientras que X MU son espinores en la hoja de mundo aunque son vectores en espacio-tiempo no tienen un significado geométrico tan directo HAB es una métrica auxiliar que sirve para simplificar la descripción de la invarianza bajo reparametrizaciones en la cuerda mientras que el gravitino de hoja de mundo sirve para simplificar también es un campo auxiliar y sirve para explicar la para simplificar cómo es la supersimetría en hoja de mundo se tienen la supersimetría de la hoja de mundo y la invarianza de antereparametrizaciones o difamorfismos son las simetrías que tiene de por sí ya la hoja de mundo la invarianza conforme de Bale y la superconforme lo que hacen es eliminar los grados de libertad locales espurios que tienen la métrica auxiliar y el gravitino de hoja de mundo dejan y eso no aclara nada del y eso pero bueno localmente estas simetrías permiten que en un parche de la hoja de mundo se pueda fijar que el gravitino es de hoja de mundo que no es el gravitino de espacio-tiempo sea cero y que la métrica de hoja de mundo que tampoco es la métrica del espacio-tiempo sea antidiagonal esto para hacer bien un fijado de calibre a nivel cuántico se tiene que realizar un procedimiento llamado Fadiel Popó que introduce unos campos que no son físicos que son auxiliares que de algún modo preservan la información de que había estado la simetría antes de que se la fijara tiene que ver con la medida no importa cuando hacemos ese procedimiento nos queda esta acción BC B tilde y C tilde vienen de transformaciones conformes y de difriomorfismos y se corresponden a son fermiones escalares mientras que Bte y Gamma son componentes de espinores que tienen una quiralidad definida así que tienen tantos componentes como un escalar que son bosónicos o sea tienen la estadística de Ronia si pensamos en el teorema de espin estadística pero como son fantasmas no se presentan después en los estados asintóticos no no generan un problema las cargas conservadas asociadas a las invarianzas conformes a todas estas invarianzas que mencioné ya son la TV M TV tilde M serían las componentes off diagonal de el tensor energía momento en o sea no hay la diagonal o sea son tensor tras anula simétrico y eso bueno que son la TVM es holomorfa mientras que la T tilde es antiholomorfa y TF que es antiholomorfa es está asociada a la carga de supersimetría mientras que la expansión en modos de las del tensor energía momentos es con potencias enteras la expansión en el tensor en la corriente de supersimetría es en potencias enteras y semienteras la simetría de RST es una simetría residual que queda que es generada por la carga de RST que relaciona fantasmas y campos de materia y eso y tienen la propiedad de que los estados que son que eran invariantes de o sea lo que es invariante de gauge antes de hacer el fijado de calibre ante la carga esta su conmutador anticonmutador se anula o sea un estado físico que va a actuar aniquilándolo y no va a aniquilar a un estado que vaya a no provenir de y el que va a ser nilpotente eso es que al cuadrado va a ser cero si no es nilpotente van a aparecer estados de norma negativa que van a provenir de estas cosas que no son invariantes de ello de cosas que bueno generarían problemas porque si hay cosas que tienen norma negativa no tenés una probabilidad bien definida y todo eso no funcionan las cosas esto se cumple cuando el número de dimensiones del espacio tiempo es 10 o sea la nilpotencia y cuando el número este de los xi es 32 los sí que aparecieron en esta diapositiva son unos campos que se forman después con los xi vamos a explicar más tarde de las ecuaciones de movimiento del gravitino de hoja de mundo y de la métrica auxiliar que se llega a que tienen que cumplirse estas condiciones hay una parte que tiene que ver con algo no importa detalles y relevantes bueno y a esto se lo llama contización cq también parece que se me fue de la diapositiva esta lo del level matching bueno se puede descomponer entonces si se descompone el simu en enteros y semi enteros y descomponemos el hilbert en el sector de romón y neos schwarz que son los que cumplen que todos los sectores de todos los estados del ns no solo así van a entonces bueno el el entonces los simu que no sean semi enteros van a aniquilar a ns para cualquier a y los simu que sean que no sean enteros van a aniquilar al r así no hay que definir por separado el simu para ns y simu para r y eso tenemos estas otras descomposiciones el estas son las estas esto era enteros o semi enteros sin estas condiciones sin importar si era positivo o negativo o entero estas condiciones son con modos positivos y lo que hacen es que nos permiten definir cuáles son los llamados vacíos ns y vacío r que es tener una la cosa con la que te armás una partícula que tiene momento p y catilde que es catilde es si si en las direcciones si o sea porque si forman como la parte holomorfa de una dirección que no tiene parte de holomorfa así que no es una dimensión del espacio y tiempo que va a ser compacta y eso y metiéndole si tuviera un momento en ese intento de dirección bueno eso es el catilde ese intento de momento en ese intento de dirección si y en el caso de Ramón además tiene un índice espinorial alfa bueno cumplen estas condiciones que están acá listadas el número de fermiones de extrogiro de hoja de mundo F del número de operadores fin mu menos n que hay actuando en un vacío ns o r en con tendría que ser n mayor igual no me no importa cuenta el número de cosas que están actuando en el vacío que vienen del espinador de hoja de mundo le suma uno a csn y le suma la suma de los alfa de los componentes de alfa para el vacío de red y la proyección gseo consiste en imponer que menos uno de la f sea uno para tenga autovalor uno para los estados físicos y algunas condiciones más sobre el el títulos el que o sea otras proyecciones similares a la de menos uno de la f pero con títulos que depende cuál de las posibles consistentes elijas vas a llegar a distintas teorías acá están escritos cómo llegarías a e8 por e8 y a 32 y la proyección gseo es algo que es necesario hacer sobre los estados físicos por una cuestión de consistencia en la cuántica se puede ver con lo que es la función de partición en el toro y cosas así invarianza modular palabras irrelevantes no lo escribí eso en la tesis no importa no tendría que haber dicho eso si soy un idiota y el algo que el que haya taquiones o no en la teoría cuando tenés proyección gseo depende de qué proyección gseo hayas tomado además de cual teoría las teorías que son supersimétricas no tienen taquiones e8 por e8 y so 32 no tienen taquiones después el espectro de masas que obtenés es va como raíz de n sobre alfa prima y n incluye dentro de los que están en el espectro el cero en el caso de las cosas de masa cero lo que tenemos es en el sector de neushoards que es el sector donde van a estar los bosones el ramón el gravitón el dilatón y los bosones de mils mientras que en el sector de ramón vas a tener los geyginos los gravitinos el gravitino y el dilatino el límite de bajas energías va a ser cuando raíz de uno cuando excluyas cuando trunques de tu espectro todo lo que sea que te quedes solo con lo que sea de masa menor a raíz de uno sobre alfa prima vértices y amplitudes bosonización es una cosa con la que pasas de una descripción bosónica a una fermiónica de una descripción fermiónica o una bosónica de una teoría y fermionización de una descripción fermiónica o una bosónica de una teoría que es algo que se puede hacer en muchas teorías en dos dimensiones acá está descrito la bosonización de los simu estos espinoles de hoja de mundo que toma unas combinaciones lineales tomó este propagador este producto entre operadores faltaría escribir la suma del orden normal bueno son cosas que no es importante la suma del orden y acá se puede ver me faltó también escribir las exponenciales entre orden normal el producto de las se puede ver que el orden normal este más o menos coincide con o sea se comporta del mismo modo que el producto de los si el producto de los exponenciales de los bosones estos phi y entonces vamos a hacer una identificación con lo que se termina de como definir cuál sería el phi 6 son los factores con esta propiedad que sirve para cuando ij sigan siendo fermiones y eso gracias a tener definido phi y su relación con simu podemos definir el campo de spin los campos de spin ese alfa que son un conjunto de que son unos campos que no son ni bosones ni fermiones en el mundo pero que en espacio y tiempo son espinores y hasta ahora solo teníamos vectores o bueno si era un escalar en el espacio y tiempo al tener un espinor nos vamos a poder armar por medio de ese espinor los estados espinoriales o sea es lo que nos va a llevar de cosas del sector Ramona del sector de New York lo vamos a necesitar para definir las amplitudes y todo eso ahí están sus OPs Cerebro 1 2 3 Bueno acá aparece el famoso ahí que había hablado antes las casi dimensiones internas porque bueno en algún lugar las dimensiones internas se puede ver porque es como si la cora heterótica fuera agarrar la parte de holomorfa o antiholomorfa de la cuerda bosónica y la parte antiholomorfa o holomorfa de la super cuerda y mezclarlas y entonces enrollas lo que sobra de este lado porque este tiene 26 dimensiones 710 y todo eso bueno el ahí describo como nos armaríamos con la derivada del de y y con algunas de las exponenciales de y que son las que no nos descartó la proyección GCO esas las agarramos y las indexamos con un índice I mayúscula y tenemos lo y llamamos a todo eso J J I que son corrientes del grupo Gage tienen ese OPE ese producto de operadores o sea el producto de operadores expandido alrededor de W como sería Laurent Laurent para los fantasmas beta y gamma hay un procesamiento similar a todo esto que nos define el fieste que no tiene índice que va a ser bastante importante y también el ZS que no lo vamos a usar pero bueno cosa relevante el número de imagen que nos cuenta o sea nos va a sumar las cosas que hay en las exponenciales acompañando las exponenciales del fissing índice tiene que ser menos 2 en la esfera por una cuestión que tiene que ver con la invarianza residual global que queda después de haber hecho el fijado de calibre local de la supersimetría y el superconforme y después tenemos si no bueno y después tenemos que los números los números de fantasma para los BC y B tilde C tilde que tienen que ser menos 3 y menos 5 porque al C tilde y B tilde se le suma el coso este del fi bueno no porque para tomar en cuenta la invarianza de la invarianza conforme que global residual después de haber hecho el fijado local que habíamos hecho previamente van a tener que hacer menos 3 y menos 5 respectivamente si no no van a tener sentido las amplitudes o van bueno no van a ser físicas el número de fantasma estos son los operadores de vértice que vamos a usar que son los de los estados no masivos con número de fantasma 0 y menos 1 para los bosones que eso es la fila 1 la fila 2 la fila 4 y la fila 5 y menos un medio para los fermiones fila 3 y fila 6 en general el número de fantasma para fermiones es el número de fantasma para fermiones siempre es seminterio y para bosones es entero pero bueno detalles en el tensor de polarización epsilon munu ese tiene una parte de traza nula simétrica una parte antisimétrica que obviamente es de traza nula y una parte que nos da la traza la parte de traza nula simétrica nos va a dar el gravitón la antisimétrica el calramón y el dilatón viene de la parte que nos da traza que es una parte simétrica de nuestra mientras que en los un mu alfa nos van a dar si gamma mu un mu alfa es igual a cero eso es que el un mu se correspondía un componente del gravitino sino y el otro término que nos queda en el mu el que es proporcional al gamma mu nos va a dar el dilatino el e i mu nos da los bosones de gage y el y alfa o sea bueno no junte el e i y el u alfa ahí pero bueno nos da el el geishino o sea con el vértice completo no las componentes pero bueno se entiende creo espero que se entienda para que sean invariantes BRCT estos operadores y tengan sentido porque para tener sentido tienen que ser invariantes BRCT el momento tiene que estar en la cáscara de masa o sea P cuadrado tiene que ser cero con momento me refiero al momento incluyendo en tiempo y en espacio en todas esas dimensiones pero bueno si es evidente por el contexto si tienen que ser transversales las polarizaciones o sea M1U y M1I el momento los espinores M1U alfa y U y alfa tienen que cumplir la ecuación de Dirac y además en el caso del humo alfa tiene que ser transversal a PMU si tienen alguna componente que es proporcional a PMU como P al cuadrado o sea es cero pueden tenerla y lo que implica eso es que ese término es puro Gage es o sea nos genera parte de la transformación de Gage y bueno cuando para hacer el fijado de Gage global que queda el fijado de la asimetría conforme por difeomorfismos que queda en la hoja de mundo se fija con perdón alarmas del celular fijando dónde vas a poner tres vértices en la esfera en la hoja de mundo y el resultado tiene que ser independiente de dónde se fijaron los tres vértices y ese fijado te introduce los fantasmas C que aparecen en esta expresión con esos seis fantasmas y habiendo puesto los haciendo que el número de fantasmas de cada uno de los vértices el número de imagen de cada uno de los vértices llegue a sumar menos dos se van a cumplir estas condiciones que había dicho acá y van a tener sentido las cosas en la esfera la esfera además tiene este factor 8pi sobre y bueno ah cosa que no mencioné antes volviendo muy atrás el GS este es es el se mezcla se puede decir que es el valor de expectación del el valor esperado del dilatón bueno perdón si es un despelote como estoy diciendo las cosas las amplitudes que calculé conocidas son estas y estas y creo que o sea están todas ya calculadas en esto los papers de Ross y etc así descompondríamos en módulos distintos campos acá obtengo por medio de la amplitud el término de o sea por medio de la amplitud de dos bosones de beige y un bosón de geometría y las de tres bosones de beige se determina cuál es el acoplamiento de Jean-Mills en relación al parámetro de cuerda hacia alfa prima y se determina que la acción que el término este de la acción efectiva sería el término de Jean-Mills con un ¿cómo se llama esto? acople el dilatón y procedimiento similar se obtiene además cuál es como la constante de gravedad en relación al parámetro de cuerda al parámetro este de cuerda GC que es el que era determinado por el dilatón y todo eso y bueno hasta acá esto había sido hecho por Gross en 1985 y 1967 quizás algún detalle más lo cerraron Caín Núñez en cuanto a lo que es alfa porque esto es hasta alfa prima el sector bosónico después estos son lo que se obtiene de las cosas que involucran fermiones de gauge gaillinos interactuando con las distintas cosas que pueden interactuar y esto es consistente con su persimetría orden orden cero se puede incluso deducir de eso después en cuanto a las cosas que involucran dos fermiones de geometría o sea gravitinos o dilatinos o gravitino y dilatino con un bosón que sea gravitón dilatón cal cal ramón cal ramón se obtienen 13 términos a orden alfa prima a cero y 18 términos a orden alfa prima a uno que sean no hay 13 términos y 18 términos que son invariantes antifomorfismos y age de cal que dan contribuciones no triviales que pueden dar contribuciones no triviales a la amplitud en principio y las amplitudes nos determinan 19 nos determinan 26 7 6 coeficientes en un caso bueno nos quedan en determinados 19 coeficientes para los órdenes alfa prima a cero y 33 para el alfa prima a uno esto es en parte por el hecho de que las amplitudes calculadas fueron sobre la cáscara de masa lo que nos quita parte de la información pero en el formalismo que usamos para hacer las cuentas era on-shell no era off-shell y el sobre la cáscara de masa off-shell on-shell y después al menos varios o sea hay 13 de los términos 13 de los 19 coeficientes terminan siendo determinados por supersimetría alfa prima cero por medio de las amplitudes y supersimetría de orden cero hay cierta ambigüedad por cómo se pueden mezclar con el dilatón los formiones en cosas que serían y para determinar esas cosas se necesitan amplitudes de más puntos como la supersimetría se define orden a orden en alfa prima no podemos asegurar cuáles son los coeficientes de los términos en orden alfa prima para esto necesitaremos amplitudes de más de 3 puntos o las amplitudes de 3 puntos fuera de la cáscara de masa o sea todas las dudas que tengamos se podrían en principio resolver con amplitudes de más de 3 puntos como hay bueno digamos que lo nuevo es esto en lo que no estoy poniendo fórmulas sino diciendo cuáles son las limitaciones que tuvo nuestro método pero y bueno hasta el orden dado por las amplitudes de 3 puntos sobre la cáscara de masa en la esfera la acción obtenida en Bergeuves de Rho en 1989 es compatible con esto después de hacer un cambio de marco o sea hacer algunas redefiniciones de campos y la acción de Bergeuves de Rho era esta y era supersimetricizada por esto es supersimétrica hasta orden alfa prima bueno conclusiones obtuvimos el espectro de la teoría de cuerda heterótica utilizando el formalismo OCQ calculamos las amplitudes de 3 estados no masivos sobre la esfera sobre la cáscara de masa obtuvimos la acción efectiva en correcciones de alfa prima para las teorías de cuerda heterótica hasta segundo orden en fermiones a menos de coeficientes no determinados unívocamente por las amplitudes de 3 puntos sobre la cáscara de masa es el primer trabajo hasta la fecha en el que se realiza este procedimiento tomando en consideración las amplitudes con fermiones existen términos de la acción efectiva de posibles direcciones a futuro existen términos de la acción efectiva de bajas energías a orden alfa prima cubo que no se sabe cómo supersimetrizar tener conocimientos sobre cuáles son los términos del sector fermiónico de la acción a ese orden puede posibilitar saber cómo es la transformación de supersimetría a dicho orden un modo de obtener estos términos es a través de las amplitudes de 4 puntos sobre la cáscara de masa varios de los coeficientes que daron determinados se podrían obtener en principio de amplitudes de 3 puntos fuera de la cáscara de masa hay trabajos recientes yo sé que es en 2014 uno cerca de ese posterior de Witten que hablan de cómo se podrían hacer ese tipo de cálculos vamos a ver si se puede efectivamente puedo hacerlo de 4 puntos pero todo esto es el trabajo futuro y también sería interesante comparar estos resultados comparar los resultados de amplitudes con los de TDAW de campos heterótica e incluso usar las dos cosas para ver un poquito más allá el tema de cómo se obtienen términos y eso acá termino ahora me pueden llenar de preguntas bueno muchas gracias Ulises entonces ahora los jurados pueden hacer preguntas yo tengo de izquierda a derecha tengo a Gastón Darío y después a Diana ¿quieren ir en ese orden? ¿empezás vos Gastón con las preguntas? muy bien ¿qué tal Ulises? hola Gastón tengo dos preguntas una bien básica que tiene que ver con teoría de cuerdas pero en el contexto en el que vos estás hablando y una más específica de tu trabajo entonces vamos por la primera esta no tiene que ver con tu trabajo específico pero sí con el tema en el que lo hiciste y es vos dijiste bien que bueno hay dos teorías heteróticas la E8 por E8 y la ECO32 y bueno como explicaste bien uno decide un grupo o el otro en función de cuestiones fenomenológicas es decir elijo tal grupo porque tiene como su grupo propio los grupos que encajan en las teorías de las teorías científicas ahora la pregunta que general es bueno por otro lado hay una peculiaridad en esos grupos bueno también dijiste que estos grupos llevaban a que no hubiese taquedones que se yo pero hay una peculiaridad en esos grupos que tienen la misma dimensión 496 el álgebra la pregunta es ¿por qué hay dos? ¿por qué esos dos? ¿qué es lo que te fija? sigue hablando grosso modo ¿qué es lo que fija que haya solo dos opciones? ¿qué requerimiento de la teoría y que te dice como respuesta tenés esta opción y esta opción tenía que ver eso con la látiz autodual de las posibles látices autoduales que podías elegir lo que y tenían que tener el grupo ese mismo número de dimensión como parte de esta cosa los requisitos que tiene que tener los momentos los momentos cat tildes que la suma esté dentro de por eso va a ser una látiz en parte después tenías el requisito de que había una lista de requisitos me lo olvidé pero los grupos que te quedaban como posibles eran E8 por E8 SO16 por SO16 SO32 E8 por SO16 si me acuerdo bien no me acuerdo si era E7 o E6 por SO24 bueno no me acuerdo bien los grupos perdón pero salía de los requisitos de que la látiz fuera autodual de que o sea básicamente el requisito que vos pedís si lo pensamos como a nivel de quiero tener un álgebra de quiero tener productos de vértices que estén bien definidos lo que quiero es que el producto de vértices no tenga branch cuts y eso es lo que definía qué valores posibles podían tener considerando que el producto de vértices iba a ser un OP con vértices y que iba a ser parte de y eso si es muy mala respuesta perdón una pregunta sobre tu laburo sobre todo la última parte la parte en la que hablás de lo que llamás vos en tu tesis ajustando a supersimetría que es esto último que decías en particular esta pregunta se motiva de dos cosas de que una de las comparaciones la haces con el de Eric Berkshoff y de Ruh que ellos también usan supersimetría para fijar no es que calculan a manopla todas las amplitudes y la otra motivación que tenía bueno no importa la otra motivación la pregunta es vos dijiste explicaste muy bien que que la bueno si la otra motivación en realidad la mencionaste que es el hecho de que hay algunos términos que no sabes cómo supersimetrizar entonces una forma de atacar ese problema sería bueno calcular en lugar de calcularlo con supersimetría pensar qué términos faltan que para que cierres supersimetría tal cosa sería calcular estas amplitudes de scattering adicionales que como bien explicaste vos habría que calcular amplitudes de más puntos solamente podrías completar eso diciendo qué amplitud de más puntos calcularías o sea nuevamente es la amplitud sobre la esfera de más de tres puntos pero de qué campos gravitinos con gravitones gravitinos con no hay perdón creo que haría las de cuatro puntos de estados no masivos geométricos o sea dos gravitones gravitinos dos gravitones dos gravitinos 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 dilatinos por si llegan a aparecer ese tipo de términos igual es probable que haya términos que me queden indeterminados con la de cuatro puntos y haya que ir hasta cinco puntos del mismo modo que nos quedaron indeterminados acá términos hay algunas que van a ser cero de entrada también si bueno no tengo más preguntas yo ok gracias bueno gracias a vos vamos a Darío entonces si me escuchas Ulises si bueno en primer lugar te quiero felicitar yo fui docente de Ulises y me da me produce mucha alegría que hayas podido llegar a esta instancia este respecto a la te voy a preguntar respecto a la tesis y por ahí mezclo algunas cosas que son muy generales que yo vengo de otro campo completamente distinto así que me sabrás disculpar si te estoy preguntando cosas triviales en principio bueno otro comentario más me parece que la tesis está digamos están claros cuáles son los objetivos el plan los resultados o sea metodológicamente está está correcta y y hay partes que son realmente muy muy crípticas pero no tenés la culpa vos son ustedes los que los que tienen ese tipo de lenguaje que es muy difícil para para la gente que no está completamente metida en estos aspectos técnicos cuando vos en el capítulo dos haces toda la la demostración de estoy hablando del capítulo dos de la tesis digamos esto es una demostración que vos haces para llegar a esas famosas diez dimensiones yo te hago una pregunta así por curiosidad es vos lo haces a eso porque vos querés tener la tesis completa y poder definir cosas que van a venir más adelante o es realmente necesario hacer eso o sea vos te topaste en tu carrera con que esa demostración no estaba completamente clara en otros lugares o este al menos en ese modo particular me causaba curiosidad alguna cosita pero creo que sobre todo porque para que fuera más completa y para que quizás pensé tratar de hacer algo que fuera más accesible a alguien que no estuviera que estuviera más o menos pero no estuviera tan que supiera teoría de campos pero no supiera cuerdas o algo así que le sea más fácil entender alguna que otra cosa aunque quizás no sé si por eso sí y para hacer y porque tienen muchos detalles las cuentas que por ahí no es tan explícito en los libros eso ok eso es lo que quería saber bien otra otra cosa que está más aclarado ahora en la charla que lo que está en la tesis que es una que hay muchos trabajos previos pero no está muy claro cuál es el ahora lo aclaraste un poco más pero me parece como que habría que dar un poco más de énfasis porque hay no sé hay amplitudes de tres bozones de geometría que ya lo calculó Núñez Márquez y después hay dos bozones de Gage con con los Cal Ramón pero no sé no por lo menos a mí no me queda muy claro viste qué es lo nuevo qué es lo que no hay o cuál es la supongo que todo lo que tenga fermión es lo nuevo tuyo las amplitudes ya estaban aunque las calculé de vuelta lo que no estaba es el paso de amplitudes con fermiones a acción efectiva pero las amplitudes si están todas las que vos hiciste sí creo que sí o sea es como trivial es trivial eso no sé creo que sí es trivial y lo otro que tampoco me quedó muy claro o sea si bien está explicado no sé si se puede poner un poco más de énfasis en ver la comparación entre lo que vos tenés y lo que lo de Bershoff ¿cómo se llama? Bershoff y de Ruf sí o sea a vos vos coincidís con esos resultados hay un montón de ambigüedades yo no sé si te está dando lo mismo o si te está dando lo distinto o si eso quién está vos podés confirmar que tus resultados son mejores que los de él ¿cómo es? lo de Bershoff y de Ruf va hasta orden alfa prima cubo aunque hay cosas en orden alfa prima cubo que no pueden explicar en principio lo mío es como si fuera un poco más seguro coincide con Bershoff de Ruf dentro de las ambigüedades que hay de los términos no determinados por mi método se pueden si fuera correcto Bershoff y de Ruf para describir cuerdas porque correcto en sí mismo es entonces determinaría lo de Bershoff y de Ruf mi resultado puede que haya distinta definición de campos en relación a cuál es el vértice cuál es el campo no sé el vértice me determina cómo estoy definiendo el campo y cosas de ese estilo pero eso y te hago una pregunta más mucho más general que por ahí también es de ignorancia vos digamos la la teoría para de la supergravedad tiene vos nombrás una serie de problemas que tiene ¿no es cierto? sí cuando vos haces cuerda vos ahora generás con los vértices generás los campos con las amplitudes sacás las acciones bueno haciendo todo esto vos le proporcionás a la gente que hace ahora teoría de campos le proporcionás unos nuevos unos nuevos campos que surgen de la con correcciones de cuerdas vos les solucionaste la vida a ellos así o sea ellos ya no van a tener más problemas o ellos no van a tener que seguir haciendo ahora perturbación y las perturbaciones serían los o sea hay unas que son o sea las perturbaciones usuales en campos serían lo que serían las dadas por la suma en topologías en cuerdas que es entonces podría si compactifico la cuerda y hago las amplitudes o obtengo la acción efectiva y la compactifico lo primero un poco mejor que lo segundo las amplitudes que se vayan a obtener le solucionan hasta el nivel que puede solucionar las cosas la teoría de perturbaciones las cosas para a nivel para la gente que trabaja en campos ¿Esa compactificación la hacen ellos o la haces vos? La haría yo en este trabajo la puedo hacer o sea en este trabajo no la hice se puede hacer o a partir de la acción efectiva que se obtiene donde se pueden perder algunos efectos interesantes de cuerdas o se puede hacer antes de hacer las amplitudes y después y eso podría dar la posibilidad de que aparejan más vértices en el sector de bajas energías y que eso influya en qué amplitudes tengo después y en qué acción efectiva y con eso con esa y bueno en realidad ya con las amplitudes podrían hacer la parte donde funciona la teoría de perturbaciones para las cosas de campos Bueno me quedan dos más chiquititas una es vos pensás seguir digamos con una perturbación de un orden alfa prima siguiente ¿no? Sí igual La pregunta perdona la pregunta que yo tengo es si vos parás en nivel árbol ¿hay una equivalencia entre el nivel árbol y el orden del alfa prima o son dos cosas separadas? Alfa prima son todas cosas a nivel árbol mientras me mantenga en la esfera es en realidad las correcciones alfa prima son son parte de las cosas que aparecen a nivel árbol también en teoría de campos la acción efectiva si vos te fijás en el nivel árbol únicamente tiene correcciones dadas por los diagramas a nivel árbol aunque no sean correcciones son como menos cuánticas que las correcciones que dan las cosas a órdenes de loops de cosas cerradas en un diagrama pero esas correcciones van a ser menos importantes que ir a un orden más alto en alfa prima depende del proceso en el que estés trabajando o sea vos no sabes de antemano si te conviene trabajar con correcciones que salgas del nivel árbol o de subir un orden en alfa prima eso no sabes de antemano algunas cosas sí sé que si tengo para calcular un proceso de dispersión que tenga hasta cierto número de campos externos necesitas al menos tenés que tener como mínimo ciertos diagramas que incluyan cierta cantidad de cosas que salen y entran y a partir de cierto punto empieza a no ser tan claro qué es lo que conviene y dentro de todo cuando hacen experimentos en campos muchas veces es más de ver hasta dónde siguen funcionando las cosas y ir viendo qué correcciones son las que son necesarias me parece con esto que estoy diciendo no estoy del todo seguro pero creo que no hay bueno y una última pregunta para quedarme tranquilo los fantasmas estos son buenos o malos son los fantasmas que no arruinan la teoría son los buenos los malos serían tener cosas de norma negativa bueno ya estoy con eso me quedé tranquilo gracias bueno gracias pasamos entonces a Diana hola en primer lugar bueno felicitaciones porque a ver de usted se nota que aprendiste un montón de cosas y bueno una pregunta las cuentas parecen bastante largas ahora me quedó más claro el mismo comentario que hizo Darío acerca de que no me quedaba muy claro cuál fue tu aporte original pero bueno ahora sí y las cuentas las hiciste a mano sí bueno hay una que no me dio tonta que es que la de el el escalar de Richie para para ver cómo era tres puntos usé no me acuerdo qué programa de álgebra computacional que se usa bastante para estas cosas porque un par de CDs traté me mareaba y tenía errores tontos y para el resto era más fácil las cuentas y no y las hice a mano no es bastante largo este video me pareció ahora una de las cosas que me quedó un poco clara de la tesis que creo que ahora a raíz de las preguntas que te hicieron y de la anteúltima slide quedó más claro es que vos hablás de dos tipos de ambigüedades una de definición de campo y otra por el tema de las transformaciones o como supersimetrizas sí cuando crees ahora propones que para continuar el trabajo sería bueno calcular aptitudes de cuatro puntos a nivel on share qué tipo de la pregunta que tenía era qué tipo de ambigüedades esperas romper ahí o siguiendo si calculas más y más corrección qué tipo de ambigüedades asumiendo un par de cosas en cómo defino los campos o sea restringiendo algunos tipos de redefinición los vértices deberían definir qué definición de campos tengo y eso hace que no haya ambigüedad por redefiniciones para el vértice o sea porque restringí qué tipo de redefiniciones permitiría qué tipo de definiciones permitiría y luego la supersimetría si vos tenés la opción de supersimetría a todo orden tenés definida cuáles son las transformaciones de supersimetría a todo orden no hice la pregunta de manera correcta cuando vos te referís a que hay distintas teorías distintas maneras distintas acciones que no te que son exalientes pero no te no te no corresponden a una teoría de cuerdas a la teoría de cuerdas acciones que son que ambas cumplen unas transformaciones de supersimetría propuestas pero no se corresponden a una teoría de cuerdas por un lado está el tema de que no es no hay necesariamente un número finito de invariantes de supersimetría entonces cuáles son los invariantes que están involucrados en la acción eso te lo tiene que determinar te lo determina cuerdas no es que podés solo por usar supersimetría tener una acción unicvocamente definida y hay una cosa más que es que la supersimetría la ambigüedad la que están es debido a ese tipo de ambigüedad no a redefiniciones de campo y oh o ala sí y hay una cosa que tiene que ver con la ambigüedad de supersimetría que es que la supersimetría la trabajamos on shell off shell requiere añadir una serie de campos que pueden incluso ser infinitos campos que tienen la propiedad de que on shell valen cero o no tienen grado de libertad dinámicos no tienen condiciones iniciales dependen solamente de los campos que están on shell el asunto con esto es que como se trabaja la supersimetría con shell sin ver todos esos otros campos dos transformaciones de supersimetría que parecerían ser consistentes on shell y que nos permiten definir dos acciones que sean a partir de que cumplan estas transformaciones podría ser que estas dos supersimetrías no sean supersimetría en realidad podría ser que cuando tratas de agarrar y que si tratas de agarrar y volver off shell esa transformación de supersimetría que tenías on shell en algún momento te encuentres con alguna obstrucción o faltara corregir algo o no haya modo de salvar las papas y esté mal definida no sea una supersimetría no tenga una álgebra que cierre on shell off shell y entonces eso llevaría a que tuvieras dos acciones que parecen candidatas a ser acciones de cuerdas que no son equivalentes bajo redefiniciones y que al momento de tratar de conectar por medio de cerebro no por medio de cerebro el cerebro no funciona nada más al tratar de conectarlas con cuerdas podrías encontrarías que no se pueden estas acciones que son incorrectas no se pueden conectar con cuerdas ni aún conociendo todos los parámetros que puedan tener las acciones compatibles con estas transformaciones hay una especie de modo de salir de este embrollo pero te encontrarías con otro que es partir de tener las partir directo del álgebra de supersimetría y armarte todos los invariantes infinitos que tendrías supongo que son infinitos lo más probable es que sean infinitos que tendrías que podrían involucrarse en la acción de cuerdas entonces el asunto ahí es que las transformaciones que vos tendrías dadas de un modo canónico y los campos que tendrías dadas de un modo canónico tendrías que agarrar y hacer orden a orden al ir comparando con las amplitudes de cuerda para fijar para fijar los coeficientes tendrías que ir redefiniendo los campos y las transformaciones para que se correspondan con las de cuerdas con los vértices que vos tenías porque el vértice en el modo en el que sería para el modo canónico en el que habías elegido el campo para de este otro modo que digo requeriría sería un vértice definido con una serie infinita de correcciones y despelote no sé si eso aclaró la duda espero que sí pero si no bueno no la por ahí imagínate que tenés esta acción cuál sería el propósito para qué lo usarías por un lado está la respuesta boba que podría dar sería calcular amplitudes pero también se podría utilizar para estudiar soluciones semiclásicas a las ecuaciones o fuera del vacío en una situación creo que por ejemplo te podría permitir calcular las cosas en una situación térmica o para obtener otros o sea lo que más he visto es que se usa para obtener soluciones semiclásicas o sea obtener como las ecuaciones de campo clásicas pero con correcciones con infinitas correcciones cuánticas que te permiten y después en principio todo observable de todo observable de una teoría de campos se puede obtener por medio de las amplitudes de n puntos si me acuerdo bien por ahí estoy pifiándola y entonces podrías tratar de armarte seguramente de algún modo más fácil de armarse un observable a partir de la acción algunos observables debe ser más fácil armárselo por medio de la acción efectiva que por medio de la respuesta más honesta es que no lo tengo tan claro disculpa está bien y una pregunta molesta de y la última al comienzo de la charla habías dicho que supersimetría no fue descartada experimentalmente ¿en qué sentido lo dijiste? hay muchas teorías que hay muchos modelos que se han propuesto que son supersiméricos y varios modelos se han descartado pero en realidad dentro de todos los modelos supersimétricos que puede haber no fue descartado que alguno sea válido podríamos decir que la mayoría no se ha descartado porque son infinitos modelos y todo eso pero no sería una respuesta muy buena hay una cosa que también hay la supersimetría si existiera podría incluso existir por encima de la escala de Planck la escala de supersimetría y entonces se podría recién observar en cosas como física de agujeros negros o algo así o sea no es lo que lo que sea yo no tengo más preguntas para mí está bien disculpas está bien bueno ¿tú has un comentario sobre eso? Gastón ¿ahí? sí yo no que un poco para apuntalar lo que decía Ulises que es correcto en realidad yo diría más diría que esto es un poco subjetivo pero es más natural esperar que la supersimetría existe a escalas mucho más altas como él dijo ciertamente la supersimetría no está descartada lo que está descartado es ni siquiera todo el espacio de parámetros del minimal supersimetric standard model pero gran parte de él pero ese es un modelo que es un ejemplo muy sencillo por ejemplo hay modelos como los que no conservan air parity que son incluso escalas bajas y no están descartados y por supuesto ni hablar los que tienen escalas altas o sea todo lo que tenga arriba de GUT digamos no están descartados en absoluto lo más probable es que la supersimetría esté a escalas mucho más altas un comentario relacionado quizás además es que la teoría de cuerdas en realidad no necesita necesariamente supersimetría el modelo es consistente de la cuerda heterótica SOS 16 por SOS 16 que no es supersimétrica y eso sí tiene un gravitino pero no es supersimétrica pero bueno etcétera no nada yo creo que eso viene de que hay mucha gente a veces en la fenomenología que habla apresuradamente y dice cosas como la supersimetría está descartada pero se están refiriendo a algo mucho lo que contestó me pareció apropiado bueno bueno muchas gracias Ulises te vamos a pedir entonces ahora que te retires del Zoom y a Roberto le vamos a pedir que por favor corte la transmisión por